¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Mauricio Morales para los que no me conocen y le acaban de dar click a uno de estos videos. Hoy tengo un video especial y muy extremo para ustedes. Hace unos días les cuento que tuve la oportunidad de adquirir esta cámara deportiva, esta GoPro edición 2018, GoPro Hero 2018. Y pues bueno, se dio la oportunidad casualmente en los días que la adquirí de acudir a un evento de rollers, de skates, así que no pude perder la oportunidad de grabar algunas imágenes. Así que aquí les va este pequeño video extremo para ustedes. Espero lo disfruten y no se despeguen. Recuerden, dejen su like, dejen su comentario, compartan y si aún no se han suscrito, háganlo de una vez porque vamos a estar haciendo más videos de estos extremos aprovechando esta cámara extrema. ¡A darle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!